Despiertas en medio de la noche por un ruido que viene de abajo. Lo primero que debes hacer es averiguar qué lo produjo. Si sospechas que hay alguien en tu casa, muévete rápida y silenciosamente. Podría tratarse de un ratón que derribó algo. Sin embargo, si tus sospechas se confirman y hay alguien en tu cocina, busca una salida de inmediato. Si tienes una escalera de incendios, úsala. Si no, puedes recurrir a una ventana. De todas formas, hay buenas chances de que debas mantenerte alerta. Toma el teléfono y llama a las autoridades. Dales tu dirección y explica la situación tan brevemente como puedas. Ellos enviarán una unidad a tu casa en un parpadeo. Los oficiales llegan a tu calle y no encuentran el número de tu casa. Por fin dan con ella, pero solo después de haber seguido los números de las demás casas del vecindario. Para ese momento, el ladrón ya escapó. Eso se debe a que tu número es apenas visible. Es tan pequeño y como si fuera poco, tu buzón es casi imperceptible. Compra una nueva y brillante placa y asegúrate de que el número sea grande y visible. Esto no solo ayudará a tus invitados a llegar a tu casa, sino que evitará que las autoridades se pierdan la próxima vez. Y ya que estás en eso, compra un número para el buzón que también sea visible. Otra gran manera de proteger tu casa es agregar una cerca, si es que no la tienes. Asegúrate de que sea difícil de atravesar. Usa una cerca de alambre reforzado o incluso de metal. Métela en lo profundo del concreto para que los ladrones no puedan levantarla. Si no te molesta tener una vista un poco menos agradable, hasta puedes colocar una cerca con alambre de púas. Próximo paso, agregar luz a tu jardín. Si está oscuro, será el blanco perfecto para visitas indeseables. Instala unas cuantas luces afuera que puedas encender y apagar. Un jardín bien iluminado te permitirá ver lo que sucede afuera. Y también a tus vecinos. Si ven a alguien extraño, llamarán a las autoridades. Otra posibilidad son las cámaras con luces. Suelen estar apagadas durante el día y funcionan con un detector. Su luz es muy brillante y se activa si perciben cualquier movimiento. Hasta puedes comprar una que comience a grabar en cuanto se encienda. Así, no solo espantarás a los ladrones, también tendrás pruebas en caso de que pase algo. Otra opción es una cámara en el timbre. Si alguien toca el timbre de tu puerta, puedes responder por más que no estés en casa. Como tu celular está conectado al timbre, solo debes contestar la llamada donde sea que estés. Si es alguien que no conoces y hueles algo raro, puedes fingir que estás en casa y decirle que no estás interesado. Los arbustos espesos en tu jardín le darán al ladrón un lugar donde esconderse. Tal vez ni siquiera sepas que hay alguien. Asegúrate de tener arbustos prolijamente podados. No solo te mantendrás salvo, también mejorará la apariencia de tu jardín. Cuando te vayas de vacaciones, evita publicar tu paradero en redes sociales. Supongamos que alguien tiene tu casa en la mira desde hace un buen tiempo. Si te vas, le das la oportunidad perfecta para atacar. Publica las fotos bonitas que tomaste una vez que regreses a casa y puedas cuidar de tus cosas. Ah, y no les muestras a los demás qué haces en tu vida cotidiana. Si lo haces, será sencillo registrar tu rutina diaria y planear un robo cuando, por ejemplo, estés de compras. Esto es obvio, pero cierra siempre la puerta con llave al salir. No importa si crees que vives en un vecindario seguro. Si acabas de mudarte a una nueva casa, cambia las cerraduras. También aplica a los departamentos y a las propiedades rentadas. Nunca puedes estar demasiado seguro. Asegúrate de aparentar que hay alguien en tu casa en todo momento, por más que esté vacío. La primera manera de hacerlo es dejar la televisión encendida, o mejor aún, comprar un simulador de televisión. De esta manera, podrás programarlo para que se encienda y se apague cuando tú quieras. Es decir, sería raro que esté siempre encendido. Esto también te ahorrará dinero, ya que los simuladores consumen menos que una televisión de verdad. Compra una alarma y conéctala a una lámpara. Prográmala para que se active, por ejemplo, a la hora de la cena y por un rato durante las noches. También puedes comprar una segunda alarma y conectarla a la radio. Si una persona cree que estás escuchando música a todo volumen, no intentará hacer nada raro. No dejes cosas de valor afuera. Hablo de bienes como tu parrilla, una bicicleta o cualquier aparato que tengas. Guárdalos en el garaje y ciérralo bien. Las cámaras de seguridad fuera de casa te pueden ayudar a vigilar tu hogar por más que estés en el trabajo. Esto es particularmente útil si te preocupa mucho que alguien pueda querer entrar. Considera reforzar tu puerta por más que sea relativamente segura. En lugar de forzarla, el criminal podría intentar derribarla si está desesperado por entrar. Consigue una puerta resistente que no ceda con facilidad. Esto también aplica para las ventanas. Vale la pena invertir en un vidrio que no se rompa por más que lancen una roca. Si no, usa una película de seguridad. Se trata de un plástico transparente y resistente que se coloca en las ventanas para fortalecerlas. Por más que se rompan, la película mantendrá los fragmentos en su lugar. Esto retrasará un poco la entrada y podría llevar al malhechor a cancelar el plan. Y tu correo también ayuda a los demás a saber si estás o no en casa. Si ven una gran pila de cartas, estarán ante una clara señal de que llevas un par de días sin revisarlas. Tal vez tu casa no era un blanco, pero ahora lo será. Familiarízate con tus vecinos, invítalos a tomar té y comparte tu preocupación con ellos. Tú cuidarás su espalda y ellos cuidarán la tuya. Si alguien sospechoso se acerca, ellos te lo harán saber. Hasta puedes pedirles un favor o dos cuando te vayas de vacaciones. Pídeles que estacionen uno de sus autos en tu casa para fingir que hay alguien. Y ya que estás en eso, dales la llave de tu buzón y pídeles que tomen tus cartas. Les pagarás haciendo lo mismo cuando ellos se vayan de vacaciones. Da una vuelta por tu casa y métete en la mente de un ladrón. ¿Qué harías para entrar? Ahí hay un árbol que podrías trepar para llegar al primer piso. O tal vez sea demasiado sencillo subir a esa pila de chatarra que tienes ahí. Quizá valga la pena deshacerse de esas dos cosas. Asegúrate de que los pisos superiores sean difíciles de alcanzar y nadie sentirá la tentación de ingresar por las ventanas superiores. Si tienes una ranura de correo en tu puerta principal, ten cuidado con la pesca de correo. Esto es lo que sucede cuando un ladrón pasa un instrumento por la ranura e intenta pescar las llaves o destrabar la puerta. Compra una protección especial. De esta manera, cuando intenten pescar, no llegarán lejos. Y los objetos de valor dentro de tu casa son un tema aparte. Asegúrate de que no estén a la vista. Lo más seguro que puedes hacer es conseguir una caja fuerte. Otra opción es comprar objetos falsos en caso de que un ladrón entre a tu casa. Guarda brazaletes de oro falsos en tu mesita de noche. Creerán que se ganaron la lotería cuando, en realidad, se irán con las manos vacías. Si siempre quisiste una mascota, es el momento para adoptar un perro. Asegúrate de que tenga un lugar acogedor para dormir afuera. A cambio, protegerá tu hogar. En cuanto escuche que alguien pisa tu jardín, te lo hará saber con sus ladridos. Y no solo eso, también despertará a todo el vecindario. Cosa que llamará aún más la atención. Ah, y nunca dejes un calendario en la pared. O todo esto habrá sido en vano. Supongamos que un ladrón se acerca a tu casa y echa un vistazo por la ventana. Si alcanza a ver un calendario con las fechas en que no estarás, ninguno de estos trucos funcionará. No habrá manera de que caiga. Y, como último recurso, siempre puedes comprar un botón de pánico y dejarlo a tu lado mientras duermes. Puedes programarlo para que llame a la policía con solo presionarlo. Gracias a eso, sabrán que alguien entró a tu hogar.